...porque está ingresando Patricia Bullrich para la conferencia de prensa después del gran show de la espectacularización del enorme despliegue de las fuerzas federales en los accesos a la ciudad de Buenos Aires Gendarmería, PCA, Policía Federal más de 2000 policías de la ciudad de Buenos Aires Hernán Nucera está en la sede de la Policía Federal Hernán, a punto de comenzar entonces la conferencia de Bullrich Es así, Juan, había ingresado al salón se retiró para pedirle a sus asesores que saquen a la gente del G1 que estaba con sus armas porque le pareció mucho pero volvió a entrar Patricia está dispuesta ya para comenzar la conferencia de prensa junto a los cuatro jefes de las fuerzas federales quienes actuaron durante esta jornada de manifestaciones en la Plaza de Mayo está por hablar Patricia Bullrich así que la escuchamos Está hablando Patricia Bullrich vamos a escuchar a ver si comienza Bueno, no andan los parlantes, a ver Hoy, con este nuevo gobierno presidido por el doctor Javier Milei hemos iniciado una manera distinta de tratar con los permanentes piquetes los permanentes cortes de calle que la Argentina viene sufriendo hace más de 20 años y también con aquellos violentos que en muchas oportunidades han destruido la ciudad de Buenos Aires y otros lugares de nuestro país a partir de confundir lo que puede ser una demanda legítima con una acción que nada tiene que ver con las demandas que pueden tener distintos sectores sociales Hoy también dimos un paso muy importante conjuntamente con el Ministerio de Capital Humano en advertirle a los ciudadanos que tienen planes sociales plan Potenciar Trabajo que las cosas han cambiado que se acabaron los punteros dueños de los planes que no le deben responder a ninguno de ellos y que la gente es libre y que en caso de cometer un delito que está dentro del protocolo que hoy se aplicó y en el artículo 194 del Código Penal iba a tener consecuencias de pérdida de plan y en el caso de no hacerlo no iba a tener consecuencias Es evidente que la mayoría de la gente decidió no concurrir hoy a la marcha o al corte de calles que estaba previsto ¿Por qué? Porque la media que hemos tenido en general en este tipo de piquetes es una media de entre 20 y 50.000 personas Hoy el número ha sido totalmente reducido después el Secretario de Seguridad les va a contar También hoy es un día importante porque a la pasividad a la que llevaron a las fuerzas de seguridad frente a la violación de la ley que tenían que mirar cómo se violaba la ley Hoy hubo una acción activa para terminar con la violación de la ley y fue una actuación correcta de acuerdo a los protocolos que las fuerzas de seguridad y los grupos especiales de las fuerzas de seguridad tienen y han logrado llevar adelante hoy con el mínimo del uso de la fuerza mínimo tanto es así que el único herido es un miembro de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y ninguno de los civiles han resultado heridos Acá se terminó el vale todo Es, como les dije antes el inicio de una nueva etapa También es importante que los miembros de las fuerzas de seguridad federales y la policía de la Ciudad de Buenos Aires se sientan se sienten cuidados Saben que nosotros respaldamos a las fuerzas de seguridad y también y esto es un agradecimiento muy grande que creo que todas las fuerzas realizan hoy y nosotros desde el Ministerio de Seguridad que el presidente de la Nación se haya hecho presente haya estado acá presente en el departamento de policía donde estaba el comando unificado de las cinco fuerzas federales que hoy dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación Hoy hubo libre circulación en todo el país Esto es algo que no veíamos hace muchos años Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en muchas ciudades del país y también en un puente emblemático que siempre es cortado que se liberó muy temprano que es el puente que une las ciudades de Chipoleti con Neuquén y que fue intervenido rápidamente por la Gendarmería Nacional Argentina Hoy no se cortó la 9 de julio Hoy no se cortó el puente Pueyrredón Hoy no se cortó el metrobús Hoy no se cortaron accesos ni rutas La gente pudo ir y volver a su trabajo o a las actividades que podía realizar con total y absoluta tranquilidad Pudo circular por cualquier lugar sin ningún tipo de problemas Como les dije antes el único lugar en el que hubo un corte de muy poco tiempo porque inmediatamente fue la Gendarmería fue el corte de Chipoleti Neuquén Hoy los manifestantes no transportaron palos ni piedras ni estaban encapuchados No vinieron en colectivos porque sabían que todos los colectivos iban a ser intervenidos El primer colectivo que fue intervenido a las 8 de la mañana que no cumplía los requisitos para llevar personas porque era un ómnibus no habilitado para eso fue decomisado y las personas tuvieron que tomar otros medios para llegar a la manifestación o se habrán ido a su casa no sabemos lo que hicieron Tampoco y esto es un tema muy muy importante para nosotros y para las familias argentinas No hubo gente no hubo madres ni padres con niños No se vieron niños en la manifestación No se utilizaron los niños como escudos humanos algo que habíamos pedido por favor a las mamás y a los papás que no trajeran niños que se tiene que terminar la participación de los niños en los piquetes esto que ha sido una postal habitual hoy no lo vimos por último quiero hacer una mención muy especial a los miles y miles de argentinos que no se dejaron extorsionar durante estos días tuvimos más de 10.000 denuncias y no tuvimos más porque la capacidad operativa del 134 da para ese número más de 10.000 denuncias de beneficiarios de planes sociales que llamaron al 134 para denunciar aprietes y extorsiones muchos de ellos y van a ser ya va a explicar el secretario de seguridad que vamos a hacer con eso muchos de ellos han dejado los nombres de las personas que son las que los extorsionan por eso eso va a tener un canal muy claro de respuesta de parte nuestra y por supuesto esperamos de parte de la justicia miles de argentinos dijeron hoy basta al apriete y a la extorsión de aquellos que son gerentes de la pobreza y creo que la gente está lista para comenzar un cambio en la Argentina yo quiero agradecerle a todos aquellos que entendieron que si cortaban no cobraban y si se quedaban haciendo sus tareas habituales en sus domicilios o en sus barrios iban a seguir teniendo el beneficio que los impuestos de todos los argentinos digamos pagan para que las personas con situaciones más complicadas de pobreza tengan ese plan gracias a ellos y a todas sus familias que hoy no han concurrido por eso han dejado solo a una militancia cerrada ideológica y aquellos que siempre concurrían muchas veces arrastrados y hoy se notó no han venido en el marco del operativo que estamos elaborando una lista exhaustiva de personas organizaciones vehículos beneficiarios de planes sociales en base a cientos de imágenes para determinar si cometieron ilícitos o contravenciones para ser derivadas a las dependencias que correspondan por lo que hemos visto y por el personal que ha estado y el centro de operaciones que tuvimos el único momento que era inevitable fue el momento en todo momento fueron encauzadas las personas en las veredas y el único momento fue cuando salieron de la diagonal hacia la plaza que era imposible que no cruzaran por la calle cuando fueron a la plaza se quedaron arriba de la plaza porque así fue el protocolo por eso ratificamos que en estos días se verán todas esas imágenes y los que quebraron la ley tendrán consecuencias y los que cortaron fuera de este camino normal que tenían que pasar no cobrarán su plan pero todos aquellos que se quedaron en su casa que han sido los más van a poder mantener ese beneficio que el Estado les da por estar en situación de pobreza quiero también decirles que estamos muy contentos porque todos los argentinos pudieron salir hacer sus tareas trabajar y pudieron volver a sus casas tranquilamente por último quiero agradecer a todas las fuerzas de seguridad que estuvieron hoy en las calles a las fuerzas federales que están acá acompañándonos los jefes de las fuerzas y también a la policía de la ciudad de Buenos Aires que estuvo acompañando junto al ministerio de seguridad de la provincia de la ciudad de Buenos Aires estuvo acompañando esta tarea con respecto al protocolo y a sus detalles le voy a pasar la palabra al doctor Ventura Barreiro secretario de seguridad de la nación buenas tardes con respecto a lo que mencionaba la ministra de seguridad de la nación en el día de hoy a las 8 de la mañana se implantó un servicio a los fines de garantizar la libre circulación y el cumplimiento del protocolo vigente en materia de cortes y piquetes este dispositivo fue emplazado por las 5 fuerzas federales cada uno en diferentes puntos estratégicos y edificios gubernamentales como resultado del mismo y con la colaboración de la CNRT de la Secretaría de Transporte hemos requisado 700 colectivos uno de los cuales como decía la ministra fue demorado bueno muy bien la palabra de Patricia Burrich habla del secretario de seguridad en estos momentos hacemos la última última tanda y después nos adentramos en el mega decreto que va a comunicar el presidente Javier Milei en instantes nada más y Burrich responde las preguntas en conferencia de prensa así que última tanda y hay más el diario en C5N Música Música Música